Fruta, 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 para merendar, la manzana en el manzano, Piripin, piripin, piripiripa, la cereza en el cerezo, piripin, piripin, piripiripa, fruta, 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 para merendar. El castaño en el castaño, piripin, piripin, piripiripa, el banano en el banano, piripin, piripipipa, fruta, 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 fr La ciruela en el ciruelo, ay que ricos alimentos, vamos a probar. Fruta, 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 fruta fresca, fruta, fruta en el ciruelo, ay que ricos alimentos, vamos a probar. Fruta, 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 fruta fresca, fruta, 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 para merendar. Fruta, 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 fruta fresca, fruta, 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 para merendar. La manzana en el manzano, piripipipipipipipipipipa. La cereza en el cerezo, piripipipipipipipipipipipipipa. Ay, qué ricos alimentos, vamos a probar. Fruta, 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 fruta fresca. Fruta, fruta, fruta Para merendar La castaña en el castaño Piripipiripiripiripam Las frutas en el frutero Piripipipipipiripam Fruta, fruta, fruta Fruta, fruta fresca Fruta, fruta, fruta Vamos a probar La banana en el banano, piripipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Fruta, 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 fruta fresca, fruta, 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 vamos a probar, ay qué ricos alimentos, vamos a probar. Fruta, 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 vamos a probar, ay qué ricos alimentos, vamos a probar. Fruta, 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 vamos a probar. Fruta, 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 fruta fresca, fruta, 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 para merendar, la manzana en el manzano, piripiripiripiripa, la cereza en el cerezo, piripiripiripiripa, fruta, 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 para merendar, la castaña en el castaño, piripiripiripa, la banana en el manzano, piripiripiripipiripa, Fruta, 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 para merendar, la naranja en el naranjo, piripiripiripa, la cereza en el cerezo, piripiripiripipiripa, hay que ricos alimentos, vamos a probar, Fruta, 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 para merendar,